Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca, arrojó vivo el deseo Y casi puedo tocarte como una fruta madura Presiento que voy a amarte, más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave nota gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión Ahora te sueltas el pelo Y así descalza caminas Voy a morder el anzuelo Pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo No existe nada prohibido Entre la tierra y el cielo Voy a comerte el corazón a besos Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Con el pájaros y flores Como una semilla de pasión De pasión De pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pásaros y flores Como una semilla de pasión De pasión De pasión A ver cómo canta Línea Si eres como te imagino No tengo modo de escaparme Tu cuerpo es como un gemolino Y no hay conjuro que me salve Si eres como te presiento Si eres como te presiento Estoy perdido en este cuento Porque sospecho que eres De bien por afuera De fuego por dentro Y de pronto Boca a boca Boca a boca Boca a boca Boca a boca Me perro boca Me perro boca Y de pronto siento que me muero Me parece Que esa boca Está un paso de decir Te quiero Te quiero Te quiero Estoy vencido Estoy vencido de antemano Loca loca Sin poder y condiciones Me interrojado Me entrego a tus manos Loca boca Boca a boca Boca a boca Boca a boca Boca a boca Manantial de besos Dulce de besos Que me tocan Y al desear Te me mantienen preso Boca a boca Me provocas Y de pronto siento que me muero Me parece Me parece Que esa boca Está un paso de decir Te quiero Tan media Tan suave Sencillamente Incomparable Y otra boca Me provocas Y de pronto siento que me muero Me parece Que esa boca Está un paso de decir Te quiero Está un paso de decir Te quiero Está un paso de decir Te quiero Buenas noches Buenas noches Tanto tiempo soñando con este momento Muchas gracias por hacernos realidad Una ilusión más de los nocheros Muchas gracias por compartir Todo esto tan bonito que nos pasa Vamos a bailar una chacarera Primera Esto lleva muchas palmas Cuando chacareras comienzo a cantar Y cuadra de ser, cuadra de ser La chacarera del cancho señor Claro que sí, claro que fue Ahí va Chacarera Dentro de mi brazo colgaba un arco Le traigo violín, le traigo violín Le agarró también de mi son Hecho por mí, hecho por mí Ahí va la viña Algo me dio chico en mi brazo tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita y salado Uno mejor, uno mejor Cuando chacareras comienzo a cantar Y cuadra de ser, cuadra de ser La chacarera del cancho señor Claro que sí, claro que fue Allá va la otra Yo he hecho al gran churralero especial Para bailar, para cantar Para darme el gusto y así miralear De Navidad a carnaval Un horito y bajo Amor, tengo nada más Tengo nada más A mi negra chura que sabe matear Para quemar, para quemar Ahí van las palmas del sol Si alguna guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que Dios lo verá Ya de venir, ya de venir Cuatro chacareras comienzo a cantar Y cuadra de ser, cuadra de ser La chacarera del cancho señor Claro que sí, claro que sí, claro que fue ¡Gracias! Nadie me ama de ti, sin embargo te extraño No me resigno a olvidarte aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andará? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? No quisiera saber si es que aún me recuerdas Si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo he seguido tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí ya no puedo ver De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber que fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo entender De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber que fue de ti Quiero saber que fue de ti Desde que no estás aquí Solo me avisa el dolor Solo me avisa el dolor Se me va la vida sin saber de ti Amor 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 De nuevo el sentido de la libertad, sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué puede ti, desde que no estás aquí ya no puedo encontrar. De nuevo el sentido de la libertad, sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué puede ti, desde que no estás aquí, solo me habita el dolor, se me va la vida sin saber de ti, amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cantar esta canción que ha sido la primera que ha comenzado a comunicarnos acá con todos ustedes y que nos ha permitido la gran dicha de agrandar esta familia de Los Nocheros. De repente, por tenerte, piso fuerte el atardecer. Imagina todo el clima, se aproxima un desvanecer. El agua y fuego es un duelo por llegar a ti. Sí, ábreme la puerta, quiero estar alerta para cuando diga sí. Silencio que llega al mar, no puedo naufragar, sin ante verte como lluvia sobre mi cristal. En baño mi ventana y soñaré otra vez que entre nosotros no hay tan solo una cuestión de piel, amor. Silencio que llega al mar, no puedo naufragar, sin ante verte como lluvia sobre mi cristal. Silencio que llega al mar, no puedo naufragar, sin ante verte como lluvia sobre mi cristal. Solo tu aliento yo presiento, que es el viento deshojándome. Cada paso, un abrazo, leve trazo sobre tu papel Agua y fuego, es uno nuevo por llegar aquí Ábreme la puerta, quiero estar alerta para cuando digas sí Silencio que llega al mar, no puedo naufragar Sin entenderte como lluvia sobre mi cristal Empaño mi ventana y soñaré otra vez Que entre nosotros no hay tan solo una cuestión de fiel Amor, amor, amor Una cuestión de fiel Fiel Amor 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 Este amor que nace al sol, regal de sueños que crece en mí Como ese río muere en el mar, con el que hiciera otro de ti Sobre mi sonda me cerca de estar, mojarla quiero con tu sudor Sobre tu cuerpo ella estará, en un extraño que te besará Y regal de pasión, y en la llave, en lo puramente de mi amor Nacería pendiente entre vos y yo Que tú me quedará, entre mis amarras de ilusión Que soltaremos aquella flor, el rojo pérdalo del amor Y regal de pasión, y en lo puramente de mi amor Y regal de pasión, y en la llave, en lo puramente de mi amor Y regal de pasión, y en la llave, en lo puramente de mi amor Y saca el agua, en lo puramente de mi amor Y saca el agua, en lo puramente de mi amor Y saca el agua, en lo puramente de mi amor Ahí, ahí va, todo el mundo ¡Arriba, brilla! Chau gente hermosa, muchas gracias De parte de todos los noches Y no solamente los de aquí, los de arriba, del escenario Toda la gente que ha llegado con nosotros Técnicos, solidistas, iluminadores La gente que ha hecho posible Que nosotros lleguemos hasta aquí, a compartir con ustedes Esta hermosa fiesta, cuiden esto por favor, es hermoso Chau, muchas gracias Buenas noches, hasta siempre Jorge, Kike, Rubén y Mario Voces privilegiadas que han traído Un show espectacular a la Quinta Vergara ¡Gracias! 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 Pasión y puro sentimiento de voces privilegiadas Jorge, Kike, Rubén, Mario ¡Felicitaciones! Ellos son los nocheros en Viña del Mar Desde el charango a la quena con las canciones de ayer Las canciones del neo-fostor Hasta lo más romántico, su protectorio de estos días Ellos han estado en este escenario Y ustedes Y ustedes le otorgan Antorcha de plata a los nocheros Jorge, Kike, Mario Rubén, todos bienvenidos Vamos a desaludarles en este escenario El último concierto sinfónico en Chile fue todo un éxito Y esta noche, con la armonía de sus voces Han conquistado esta Quinta Vergara Felicidades Felicidades, se lo merecen Hace mucho tiempo que queríamos tenerles acá en Viña del Mar Así es Y nos vamos a despedir con una canción más, si es posible, a los nocheros Para iluminar este escenario una vez más, los nocheros Muchísimas gracias Muchas gracias Y nos vamos a despedir con una canción más, si es posible, a los nocheros Y nos vamos a despedir con una canción más, si es posible, a los nocheros No me provoques más, que puedes derrumbar el equilibrio mío Y nos vamos a despedir con una canción más, si es posible, a los nocheros Y nos vamos a despedir con una canción más, si es posible, a los nocheros Y nos vamos a despedir con una canción más, si es posible, a los nocheros Y nos vamos a despedir con una canción más, si es posible, a los nocheros Y nos vamos a despedir con una canción más, si es posible, a los nocheros Y nos vamos a despedir con una canción más, si es posible, a los nocheros Y nos vamos a despedir con una canción más, si es posible, a los nocheros Y nos vamos a despedir con una canción más, si es posible, a los nocheros Y nos vamos a despedir con una canción más, si es posible, a los nocheros Y nos vamos a despedir con una canción más, si es posible, a los nocheros De gris besos Súbete a mi ilusión El clima entre los dos Se está poniendo denso Y desde mi obsesión Barca sin timón A gigante en suspenso Ya no cruces el mar En mi puerto de amar Voy a tenerte unido Donde comeré el calor Y ya verás amor Te sobrará el vestido Abandona el temor Quiero ver el rumor Que corre por tu cuerpo Y te debo aclarar Que hay un paso no más A mi línea de fuego Abandona el temor Haremos el amor Como sueña tu cuerpo Y bien desnuda estés Rezobe tu piel El fuego de mis besos Abandona el temor Abandona el temor Quiero ver el rumor Que corre por tu cuerpo Y te debo aclarar Que hay un paso no más Abandona el temor Abandona el temor Haremos el amor Como sueña tu cuerpo Y bien desnuda estés Contré sobre tu piel El fuego de mis besos El fuego de mis besos Felicidades para los nocheros En Viña del Mar Hasta pronto amigo Viña del Mar Le saluda Un sonido perfecto Una armonización vocal De extraordinaria calidad Grandes artistas Transandinos Que esta noche Estuvieron con nosotros En el escenario De la Quinta Vergara Les tenemos que despedir Les tenemos que decir adiós En un momento más Viene Franco Simone Al final de la noche Café con leche Y mucho más Hoy estamos viviendo La final de la música Folclórica Tres canciones Buscan la gaviota De plata Y vamos a hacer ¿Quién es más? Parece Antonio Vamos a hacer un trato Vamos a ver si vuelven Vamos a hacer un trato Lo próximo es la presentación De las canciones finalistas Del género folclórico Para escucharla Como hemos escuchado El folclor De estos amigos argentinos Le vamos a dar Una oportunidad también A la música Que se ha creado Especialmente Para este festival Y por eso vamos a invitar Para una canción más A los nocheros En Viña del Mar Antorcha de plata Para los nocheros Antorcha de oro Antorcha de oro ¿Quién más pueden pedir? La medalla del festival Antorcha de plata Y Antorcha de oro Ustedes lo han pedido Y esta es La última canción De los nocheros Para esta noche En Viña del Mar Gracias Hemos tenido el honor De cantar Con gente De su país Hemos cantado Un tema Con Miriam Hemos cantado Con un gran autor De ustedes Que es Alberto Plaza Que vamos a cantar Un tema de él Con él Vuela una lágrima Nos despedimos Gracias Viña Chao Vuela una lágrima ¿Por qué no estás aquí? Sufre mi corazón Llora porque le duele La soledad Sueña Que muero Valiéndolas nostalgias Y las penas Con peor Silencio La voz de un alma triste Que te espera Yo qué voy a hacer Si muero de amor Y por ti Ya nada es lo mismo Mi vida Desde que tú no estás Son tus ojos Que me ha levantado Es tu boca Que me ha levantado Es tu risa Que muero de montaña Yo sé qué será Yo qué voy a hacer Si muero de amor Y por ti Ya nada es lo mismo Mi vida Desde que tú no estás Y me quieres Yo quiero decirte En las noches Mirando a la luz Tratando de verte En su caridad ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Se oye un lamento ¿Por qué no estás aquí? Si muero de amor Mi vida Desde que tú no estás aquí? Mi vida Desde que tú no estás Y me quieres ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Desde que tú no estás ¿Por qué no estás aquí? 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 Llegó el instante De presentar Las tres canciones finalistas De este año 2003 En materia de música folclórica Latinoamericana Es el momento de escucharla Es el momento de que el jurado Tome una decisión Porque hoy Entregaremos El premio máximo Para aquellos que vinieron a la competencia En este año Me gustaría Que tuvieran Que tuvieran el sentimiento De darle una oportunidad A la música folclórica Latinoamericana Por favor muchachos No desarmen No desarmen Por favor Paren Paren Traigan el carro Por favor paren La verdad que para nosotros Es muy importante Que la música folclórica Tenga un lugar destacado En este escenario Es la razón Es la razón De este festival Una muestra cultural La oportunidad Para los creadores Que hacen patria Que hacen música Y es por eso Que les pido Un momento de cordura Le vamos a pedir A los nocheros Una canción más De acuerdo Pero también Les quiero pedir El apoyo Y el respeto Para los folcloristas Nacionales Extranjeros Que se están jugando Una oportunidad En este escenario En Viña del Mar Por la música Por ustedes Y por nosotros Por Viña del Mar Por su festival Muchas gracias Por entender Lo que hemos querido Explicar en el día de hoy Vuelvan los nocheros Por favor Gracias a todos ¡Safjorda! ¡Safjorda! ¡Suscríbete! 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 Tu luz me iluminaba el alma, y no existían dudas para mí Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que yo me alcanzaría con tenerte en vida, para amarte más y más A veces me parece que te sobra el brazo Para abrigar a todos en tu corazón Me multiplicas tanto sin pedir el paso Que en vez de una sola tú eres un millón Yo tengo muchas madres para mi fortuna Que me pone a salvo la que da valor La que trabaja y deja muerta La dama para siempre bella La que nos ilumina con amor Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría, dulce mar de mía, para amarte más y más Y así se desvivieron los macheros del escenario de la Quinta Vergara